Me está grabando, yo lo sé, el cubri Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganitas de estar conmigo Aunque cuando alguien te me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo, bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho, muah, muah, muah Si la mirada mataran tan, 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 tú y yo no estaríamos vivos papi, na, na Cuando estamos acompañados, solo, bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho, muah, muah Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo, aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa, porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento Que no, que no, que no, que no, que no, que no importa Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento Que no, que no importa Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo La nena de Argentina Solo era una más, una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente, todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambió el singular, sin miedo papito ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo, no te cierres a este mundo Fluye ahora, ven conmigo, no intentes definirlo Ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento, babá No trates de enamorarme o no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Yo por nadie me enamoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti Mami, tú eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cúpido es un güey de bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar en cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina, ni lo voy a comenzar Que pa' hacer lo que pase yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, tocándonos Pa' chingar, sí, pero pa' serio no Pa' eso no lo siento No trates de enamorarme o no te hago poro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Ya te importa pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Ya fue nadie más oro Lo siento, bebé La presión en el barrio corriendo La envidia dentro del party aturdiéndome Closet, que le duele que tenga el cielo bajo mis pies Salimos las noches, sonando en los coches La mente encendía, ja Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día, ja Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen alcohol Ella con perfume de dolce Vestida de noche, es una bandida, ja Son las 6 a.m. en el party Diago Trueno tiene Mari Prendo ese necesari Oh, talento de Barry Oh, me siento el daddy Vamos por las bocas de safari Ya que sabemos que solo vas al barrio por capi Mami, yo tengo al barrio Ready para darle Yo le traje reggaeton Ya el de antes A lo vieja cuela, baby Como tengo calde Siento romandir que él me la boca Viene a buscarme, pa'y Te reúno, dímelo Salimos de noche, sonamos los coches La moto encendía, ja Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen alcohol Ella con perfume de dolce Vestida de noche, es una bandida, ja Me hace sentir tú pa' Shakur Baby, tú pa' el jacuzzi El jazz diferente no le gustó por mi music Vamos pa' la clandest, tú tranquila No te va a pasar ninguna, si andas con los quilas Ando con el TRU, terremoto pa' Soku Te reúno a los mejores jugadores del club Big One, Tattoo, Dorao y Azul Se escaparon estos fucking animales del sur Y paso haters que a la gitan Los canso como TV, haciendo la gachinita Estamos soltando bombas pa' y no somos terroristas Con tu señorita, si usted quiere Salimos de noche, sonando los coches La moto encendía, ja Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día, ja Antes no tendían alcohol Ahora estamos veces en alcohol Ella con perfume de dolce Vestida de noche, es una bandida, ja Antes no tendían alcohol Ahora estamos veces en alcohol Ella con perfume de dolce Vestida de noche, es una bandida, ja Este party no termina en na-na Y en la casa está Argentina, mamá Esa gotilla con el treno pa' Es la que hay Sí, muy buena noche Mi nombre es Carlos Morales Desde el bloque FM Chicas, hoy los tragos están a dos por uno Invita a tu amiga Pásenla bien y cuídense Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el paso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir, dice paso Ella te bloquea si no siente Y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese paso Las solteras, esta noche Donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Y sé Ni aunque me tiren el ramo me caso Por eso Sal y perea, sal y perea, sal y perea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Dembo, pa' la gala, dembo Donde están las baby, por favor, estiman los flow Que yo quiero verla, está abajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Baby Cógelo easy Ya pasaste lo difícil Cógelo easy Olvídalo, no es difícil Ella me dice Quítame esta bella crisis Y yo le digo Dembo, pa' la gala, dembo Donde están las baby, por favor, estiman los flow Que yo quiero verla, está abajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Las solteras, esta noche Donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y perea Dice Y aunque me tire en el ramo me callo Por eso Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Ey, DJ says Otra vez le hablo a su DJ favorito El DJ de la noche, espero que la están pasando bien, chicas Sigan divirtiéndose y como es que dice Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sale y la luz se la quita Besa con la amiga corriendo en la placita Ponen una balada y ella pide Dembo, pa' la que le denbo ¿Dónde está la baby? Por favor, estimó la flow Que yo quiero verla hasta abajo Dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Las solteras, esta noche Donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea 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 Dice Ni aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Por eso sal y perea Dime el aplau' Dime el aplau' Yo celebra' John Hurtiepe, guau', guau' Hola, hola, hále, 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 hále por el pelo, hále 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 hále, 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 recre. Ella tiene algo que beliefs Yo siempre estoy pa' la vuelta, pero hoy quiero perderme contigo Ven y lo hacemos como amante, después me lo cuentas como amigo A veces su droga, a veces su dealer Me la como toda, y ella ni me sigue Ella cambió, por un error, lo sabe yo No le bajó y ya le subió, su corazón lo puso modo de avión Él te dejaba solita y lo que no sabe es que es cerquita De mí tú siempre te existas, porque soy ese otro que las ganas te quita Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumas te china como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumas te china como Kung Fu De ti me gusta todo, tu piel, tu sonrisa Muchos le tiran a ella lo que le derrisa Me gusta tu pelo cuando le da la brisa Y lo hacemos con calma, sin prisa Cuando va pa'l mall, yo le doy mi visa La soy frente al mar, disfruta de la vista Pide lo que quieras, baby, tú me avisas Te llevo al palusa, lo hacemos en Ibiza La bebé después de RRG Tiene la mula en play, calidad HD Dile ese cabrón que lo siga a la del Si no le damos piso como pila Cazuleando la oro, el humo saliendo del sunroof Ay, mami, tú me hiciste un bodo Cuando he visto eso dije, uff En la cama una serie que ni uno Eso es pa' ti sin dos waterproof Bajo la sabana, Cristian Lou La única que quiero eres tú Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tatu Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tatu Y cuando fumas tú te achinas como Kung Fu Ella sale y puerrea Fumo y los ojitos parecen de Corea Ella no hace coro, pero en todas las Corea A la profesora yo le hago la tarea Y la trabajo bien, yo siempre saco cien Y el noviecito, yeyecito, no me mira bien Que eso es pa' mi friend, ya pasa el reten Y yo llevo la marca, todo bien A veces su droga, a veces su dealer Mala como toa, y ella ni me sigue Me gusta todo de ti, te lo quiero dejar Déjala adentro enterrao, ese culo tuyo me tiene bien desconcentrao Déjame la puerta abierta, no dejes nada cerrao Que voy a entrar como ladrón a tu casa Fúmame la cesia china, divina De Buenos Aires, Argentina Cómo lo mueve me fascina Después que chingamos cocina Y me la vuelvo a comer Porque el amor le queda riquísimo Me dio a probarlo un poco y me ambicio Fumamos y quedamos loquísimos Y ahora me gusta todo de ti Y me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tatus Y cuando fumaste a china como Kung Fu Me gusta como me hablas, me gusta como me tienes Me gusta lo que me haces, me gustan todos los weekendes Me gustan las escapadas y las fotijos de tus redes Y ya muy lejos Que a lo lejos todo fluye y nada influye Tú quieres que voy a tu sabana Yo me escapulle Mis almohadas te recuerdan Por lo rico es tu perfume Estos los besitos que tú me das Son los que te atribuyen Llenas de toda mi galería De toto no deje El etno me está lento Ese culito en la bebé se lo mantengo Ella quiere un tigre que siempre ande atento Que sea más real y menos cuento Si pensalo me le vengo adentro Tú sabes que tienes fanáticos Que están mirando lo que tú haces Pero te quedas sola pa' hacer lo que pase Ella tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Un love Unologo Unнет Lo 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 learn Exacto E trenches Este es el remix Dímelo, josa La familia Me diseño en el altar, baby Dímelo, flow Con el yeso Gabi Music Hola Dímelo, vi Es verdad de aquí This is all we on Las estrellas siempre andan juntos Ustedes están claros de eso